¿De qué te sirve tu elegancia y tu hermosura? Si has nacido destinado a ser basura Escoria humana de hombre perdido Que has nacido con el alma envilecida ¿De qué te sirve si tu amor se fue con otra? Yo muriéndome por ti y tú por otra Escoria humana de hombre perdido Que has nacido con el alma envilecida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Escoria humana de hombre perdido Que has nacido con el alma envilecida Ah, 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 ah Envilecida Ah, 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 ah Envilecida Ah, 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 ah Ah, 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 ah